Para escribir el corrido, pedí permiso primero Para relatar los versos, de un amigo y compañero Oscar Rodríguez, un hombre muy atento y justiciero La ciudad de Mexicali, cuantos recuerdos le dio El radica en California, de todo tiene el señor Pero el trabajo lo lleva, por todita la nación En una troca del año Ahí lo miraron pasear Y va con rumbo hermosillo, seguro va a parrandear Se escuchaba el pelabacas, esa le gusta de más El talento da grandeza, el dinero da poder Para triunfar en la vida, Oscar lo ha hecho muy bien Hoy tiene gente a su mando, trabaja en alto nivel El hombre que es decidido, las metas tiene marcas Para escalar posiciones, ni del peligro se espanta El siempre sale adelante, donde le pinten la rabia En México y extranjero, muy tranquilo lo verán Porque siempre lo acompaña, quien nunca le fallará La ahorita de veintiséis, pa' cada siempre la trae Con gusto ya me despido Solo quiero recordar Que mi familia es primero, no se les vaya a olvidar Por ellos pongo mi vida, aquí y en cualquier lugar Por ellos pongo mi vida, aquí y en cualquier lugar